Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Tony de Andrade. Bienvenido a este, mi canal en YouTube. O si me está viendo por Facebook, welcome también. Bueno, hoy me siento muy contento porque voy a entrevistar a una joven que he visto su carrera ascender poco a poco. Me siento muy orgulloso de ella. Ella es de Asua, República Dominicana, y la veremos en Tu Cara Me Suena. Con nosotros, Francisca Lachapel. ¡Qué bien! ¿Ya? Francisca Lachapel, de Asua para el mundo. ¡Uy Dios mío! Sí, esto sigue Tony. Esta muchacha se ha dado grande, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Cuando bailamos esa bachata en nuestra belleza latina. Yo, con un pie para aquí, Biscayne, y otro para Nueva York. Quería matar yo, Marbao. No, pero... No bailamos mal. No bailamos mal, pero... Porque también, Tony, hay una cosa con... Saben que uno es de República Dominicana y dicen, todos los dominicanos bailan. Uno baila, es verdad, bachata, merengue y salsa, pero al ritmo casero, pero cuando ya te marcan una coreografía. No, ¿tú sabes cuál fue el problema ahí? Que no ensayamos mucho, porque yo estaba haciendo la película de Raymond Pozo y Miguel, Tuberculo Gourmet, y entonces me coincidió. Y llegué, creo que un domingo, y ensayamos un poquito, pero no quedó mal. Francisca, cuéntame, ¿qué se siente estar en este programa tan importante de la cadena Univision? O sea, ¿es un gran paso para tu carrera? Es un gran paso, lo veo como, después que ya se me han ido los nervios, como un privilegio. Me siento muy afortunada, me siento feliz de que la compañía me haya dado esta oportunidad de estar aquí. En Tu Cara Me Suena, como tú dices, un programa que es bastante retador, Tony, porque aquí, o sea, hay que guayar la yuca en bien dominicano, te lo digo, honrando a estos ídolos de la música con el respeto que se merecen. Y aparte de todo, imagínate tú, el reto para mí de cantar, bailar, moverme en un escenario, todo al mismo tiempo, es una locura, que era lo que de hecho me asustaba mucho al principio, pero bueno, ya el contrato está firmado, el lío está armado, entonces ahora hay que resolverlo. No, pero tú tuviste retos fuertes en nuestra belleza latina, o sea, que ya tú eres una experta en estas cuestiones de retos y situaciones complicadas, ¿no?, en el escenario. Pero esto es diferente, Tony, porque, no sé, belleza latina, yo siempre me acompañaba a Mel a la melaza, era más actuación que yo me siento bastante cómoda en la actuación, pero, o sea, cantar, hacer una presentación completa, como te dije al principio, de cantar, bailar, proyectar, eso es duro. Y, por ejemplo, yo no tengo una base artística, y todo el mundo lo sabe, en el sentido de que yo tengo apenas cinco años después que gané nuestra belleza latina en el mundo del entretenimiento, pero de haber tomado clases de canto cuando era chiquita, o lo que sea, lo más cercano fue actuación cuando tenía 13 años en el teatro sur de mi pueblo, es lo único que he hecho. Entonces, es lo que me asusta, pero me gusta de este concurso, porque yo creo que esa Francisca chiquita va a hacer las pases con muchas cosas, y como no tuvo la oportunidad de hacer cosas que quería por sus circunstancias, ahora, mira, Diosito le ha dado este escenario, pues, para que deje salir, usted no decía que podía, puede, le enseñe a decir verdad. De hecho, en ese teatro de ASU hay que hacerte un monumento, ahí tiene que haber un monumento de Francisca de la Chapelle en la entrada, estilo como el Soberano, como una estrella. Yo con el cariño de la gente, para mí está bien, como cuando yo voy a mi pueblo, que la gente sale, me abraza, me besa, me lleva comida, no me deja dormir para irme a saludar, ya yo me doy por servida. ¿Y tu mamá qué dice de todo esto, de todo esto que está pasando contigo, con tu vida? Yo llame a mami, y le digo, mami, es que me están diciendo para este nuevo programa, y yo estoy muy asustada porque va a estar fulanita, perenseja, van a estar estas grandes estrellas, y me dice mami, ay, mija, vamos a pasar por esto otra vez. ¿Y tú qué le dijiste? Yo le dije, pues sí, y me dice, bueno, mija, que Dios te acompañe, yo voy a empezar a dar rodillas ya, porque imagínate, es que ya, mira, tenemos a mi primo, a mi vecino, haciendo cadena de oración, porque de mi mamá es que yo saco mi fe, y ella todo lo resuelve con eso, y yo le creo, si una vez funcionó, pues ojalá funcione ahora. Oye, Francisca, ¿y tú cantas? Tengo que invitarte a un carioca en mi casa, de hecho, me planchaste los otros días, que me dijiste, voy a ir a tu casa, y me planchaste. No te planché, Tony, era que estaba con todo esto, y no podía todavía decir nada, y entonces estaba en esas cosas, y no sabía cómo decirte, pero yo te dije que me enamoré de tu esposa, y que de ti no, de tu esposa. ¡Qué bien! Y me quiero ir a una cenita con ustedes. Sí, hay muchas cosas que contar de estas relaciones así multiculturales, ¿no? Como la tuya y la mía, ¿no? Óyeme, ¿cuál es tu artista favorito que tú quisieras imitar, y que tú piensas que te va a quedar bien? Perfecto. Es que eso es bien difícil, porque todo el que me conoce a mí, sabe que yo soy, a mí me dicen las rocolas andantes, a mí me gustan todos los artistas, y aparte soy alma vieja. A mí me encanta José José, a mí me encanta Luis Miguel, que de hecho me encantaría poder interpretar a Luis Miguel, y yo creo que en este concurso se puede dar la oportunidad. A mí me encantaría hacer Celia Cruz. Y Johnny Ventura y su combo show, ¿no te gustaría imitar? Claro que sí, Milly Quesada. Milly Quesada me encantaría, pero Milly... ¡Fefita la Grande! ¡Fefita! ¡Fefita! ¡La vieja Fefa! Y imagínate, ¡Fefita la Grande! Pero por ejemplo a Milly, yo digo, ¡ay Dios mío! Me encantaría, pero nada más el vocerrón de Milly. Me da así como... En la guacherna ahí, ¿no? Oye, me hablemos de la fundación que tú vas a auspiciar. Claro que sí. Yo estoy representando a la Fundación Afro Latinos, es una asociación que está, claro que sí, que está en Brooklyn, en Nueva York. Es una manera de devolver a Nueva York. Y aparte, ¿sabes por qué lo estoy haciendo, Donny? Porque creo que es el momento perfecto. Y además, yo me siento muy orgullosa de ser dominicana, y me siento muy orgullosa de mis raíces afrolatinas, pero yo nunca lo he expresado, nunca lo he hablado. Y yo cometía un error antes. Y mi error era que yo decía, pero yo soy negra, yo soy una mujer de color, yo no tengo que decirlo, es obvio. Pero yo he aprendido, con todo lo que está pasando, que uno no puede dejar las cosas a que son obvias. Uno tiene que ponerle voz. Porque allá afuera hay muchas niñas, hay mujeres que necesitan una representación. Y si yo puedo transmitir el orgullo que siento de lo que soy, yo sé que le estoy regalando esperanza a miles, y que también pueden soñar con colocarse aquí o más lejos de aquí, y por eso lo hago. Entonces, estoy representando esta organización con todo mi corazón, y espero poderle mandarle un buen dinerito para allá, porque el dinero que usan identifica los problemas que hay en la comunidad afrolatina, dan unos seminarios para hacernos sentir orgullosos de lo que somos, y me encanta. Entonces, esa es mi asociación en este show, mi querido Tony. No, y que hacemos presencia contigo y Amar a la Negra, porque estamos abriendo puertas, ¿no? En un medio donde éramos escasos, éramos pocos los que estábamos vigentes en la televisión hispana en los Estados Unidos, y ya la cosa va cambiando. Eso es muy bueno, ¿no? Y qué lindo que estás aportando a esa organización. Sí, tiene que cambiar. Si yo, con mi participación, puedo tocar el corazón de una chiquita que diga, oh my God, sí, yo puedo, yo puedo llegar allí, yo puedo cumplir mis sueños, ya yo me doy por ser vida. Y la pregunta que todos se hacen, Francisca, ¿vas a estar en Despierta América al mismo tiempo? Porque estos son muchos ensayos, transformaciones, cuestiones de máscaras en la cara, ¿no? Para parecerte a la persona que vas a encarnar. Sí, voy a estar en Despierta América. Despierta América es mi prioridad. Voy a estar, obviamente, cumpliendo con mis obligaciones allí. Además, mi trabajo que a mí me fascina. Y bueno, luego que termine en Despierta América tempranito, vengo en las tardes a seguir con mis obligaciones. Aquí en tu cara me suena. Bueno, también eso puede ser bueno, porque toda mi gente que me ve toda la mañana, nada más se tiene que venir los domingos conmigo y votar por... Ah, verdad que no hay voto. Tú sabes que yo no te extraño en sin rollo, porque tú siempre me llevas a la contraria, igual que yo, que yo, Marta. Ustedes como que se ponen de acuerdo para te carmen a mí, pero está bien. Tony, pero nada, me voy a ponerle una salita, un sal y pimienta. Tú me llevas muy fuerte, tú me llevas muy recio, tú eres mi compatriota. Pero tú sabes que yo te quiero. Yo sé, yo sé. Ponerle sazoncito y además, porque uno se sienta y no esté de acuerdo en diferentes temas, eso no es nada personal. No, yo sé. De eso se trata del debate. Bueno, después que termine la competencia, entonces, ya la invitación está abierta en casa para que Amy te prepare su cacerola típica danesa de la familia. Así que ya tú y tu esposo, pues, está la invitación ahí para ese momento. Te lo prometo que sí. Muchísimas gracias, porque también yo sé que las puertas de la casa de uno no se le abran a todo el mundo. Y para mí que tú me hagas esa invitación significa mucho, Tony. Un fuerte abrazo, se te quiere mucho. Igualmente, Tony. Bye, vota por mí. No, claro que sí. Yo por ti es que voy a votar. Cuenta con eso. Más te vale. Era Francisca de Chappell. Yo soy Tony de Andrades. Qué bien. No, claro que sí. 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 Gracias por ver el video.